El diputado Jorge Salazar Marchand presentó una iniciativa de ley para regular las guarderías en el Estado de Guerrero. La Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Guerrero tiene como objetivo la protección de los infantes que acuden a este tipo de instancias para garantizar su bienestar y evitar que se encuentren en lugares peligrosos e insalubres. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social para su análisis y posteriormente someterla a votación del Pleno de la 60 legislatura.